Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este jueves en el que el gobierno ha dado a conocer cómo van a funcionar los nuevos distritos en los que se dividirá el municipio. Serán 13, 7 en el casco urbano y 6 en las pedanías. Cada uno de ellos contará con una junta formada por partidos políticos, alcaldes pedaníos y un presidente que podrá firmar contratos menores para mejorar la zona que le toque. Por cierto, hoy ha comenzado un plan de choque de limpieza con una veintena de personal de la UTE que han estado limpiando las partidas rurales y el casco urbano. Hoy han comenzado en la Plaza Madrid. Ya anoche, el patio de los naranjos de las Clarisas volvió a abrir al público con un concierto de piano que colgó el cartel de completo. Enseguida les mostramos las imágenes. En clave deportiva, el Elche supera los 12.000 abonados en su tercera semana de campaña. La entidad ya ha superado su anterior cifra en segunda y suma la mitad de aficionados que el curso pasado en primera. Hoy es 20 de julio y las altas temperaturas, junto con la humedad, han dejado paso al bochorno que incluso ha traído algunas gotas. Vicente Bordonado. Esta tarde hemos tenido tormentas secas que nos han dejado cuatro gotes mal contadas. Se ha traducido en más bochorno, temperaturas ambientales máximas en torno a los 32-33 grados, pero sensaciones térmicas que han rondado los 39-40 grados. La predicción del tiempo para mañana y el fin de semana en un momento. Bueno, empezamos el repaso de la actualidad hablando de los distritos. Hoy el Gobierno ha presentado este proyecto a la prensa de cómo se dividirá el municipio a partir de ahora. Por cierto, lo hemos conocido antes incluso que los partidos políticos con los que aseguró el Gobierno que lo iba a consensuar. Bien, a partir de ahora se dividirá el municipio en 13 zonas, 7 del casco urbano y 6 de las pedanías. Cada una de estas zonas contará con un presidente de la Junta de Participación, además de una especie de minipleno formado por los partidos políticos y donde haya alcaldes pedaños también se sumarán. Cada una de estas juntas de distrito contará con un presupuesto y con la potestad del presidente de firmar contratos menores con los que arreglar aquellas cosas que los vecinos les propongan. Elche se prepara para dividirse en distritos. Este jueves el Gobierno local ha aprobado el primer borrador del reglamento por el que se crean 13 distritos, 7 en el casco urbano y 6 en las pedanías. Cada uno estará regido por una junta municipal formada por un concejal del equipo de gobierno, vocales de los partidos políticos y un presidente independiente elegido por esos vocales. En el caso de las pedanías también se incluirán los alcaldes pedáneos. También estará presente el alcalde pedáneo que será elegido por un proceso, por una consulta democrática. Como les he dicho, en el caso de las pedanías formarán parte también de las juntas los alcaldes pedáneos que serán en este caso designados por el alcalde tras una consulta democrática anterior. Se destinarán 5 millones de euros para todos los distritos en 3 años y cada distrito tendrá un presupuesto propio dependiendo del número de la población. El presidente tendrá capacidad para firmar contratos menores destinados a su distrito. Al ser más conocedores de cada problema y tener un presupuesto para solucionar los problemas de contratos menores entonces va a ser más eficaz en la solución de los problemas de la gente que es lo que nosotros quisimos buscar con este sistema. El borrador está en consulta pública hasta el 4 de agosto para hacer alegaciones, propuestas y modificaciones. Se aprobará en el pleno de agosto y a partir de ahí se iniciarán las consultas populares para elegir a los pedáneos y conformar las juntas de distrito. Hablando de barrios y pedanías una brigada municipal cada día se desplazará a un lugar distinto de nuestro municipio para intensificar la limpieza. Ayuntamiento y UT han puesto en marcha una brigada municipal de 20 personas sin maquinaria para sanear a fondo el casco urbano y también las partidas rurales. Hoy esa brigada se ha desplazado a la Plaza Madrid donde tú te encuentras Eciar Martínez. Cuéntanos. Eso es, las brigadas de limpieza se afanan en dejar saneado cada uno de los barrios y pedanías. Los trabajadores de la UT ya lo hacían pero con el nuevo plan de choque impulsado mano a mano entre Ayuntamiento y la UT se quiere intensificar todavía más la limpieza y el mantenimiento en el CHE. 20 personas componen esta brigada y se desplazan cada día a un barrio o a una pedanía con maquinaria especializada en baldear el suelo, el mobiliario urbano e incluso instalan nuevas papeleras y renuevan contenedores. Este nuevo plan de choque comenzó esta semana en Arenales del Sol siguió en Porfirio Pascual y este jueves están en Plaza Madrid. Este viernes se desplazarán a Torrellano para que la pedanía esté lista para sus fiestas. Según el Edil de Servicios Públicos Claudio Guilabert esta actuación requiere de colaboración ciudadana para que la ciudad continúe impoluta. Por máquinas de barrido y baldeo mixto baldeo de alta presión el del broce para los alcorques y las zonas ajardinadas también van a llevar a cabo la limpieza de todo el mobiliario urbano estamos hablando de las zonas de parques de parques y los jardines bancos así también hay conformado un equipo que se va a encargar del reparado de papeleras de contenedores así como la instalación de nuevas papeleras que sean necesarias en las zonas donde vayamos a actuar. Estas brigadas este miércoles adelantaron su horario por las altas temperaturas y es que esta es una de las medidas que contempla el nuevo protocolo de seguridad por altas temperaturas. Hoy se ha aprobado en la Junta Local de Gobierno y pretende reducir los riesgos de los trabajadores municipales en las olas de calor o cuando haya avisos extremos como el que vivimos esta semana. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves un protocolo de seguridad para los trabajadores municipales en caso de altas temperaturas. Sus medidas se aplicarán en días de alerta para minimizar el impacto del calor en la salud de los empleados. Según la portavoz y Mamora el protocolo incluye limitar el trabajo físico reducir las horas de exposición solar permitir mayores descansos evitar trabajar en solitario o tener acceso continuo al agua. En el ánimo de desarrollar e implantar una serie de medidas preventivas para poder minimizar evidentemente el efecto en la salud de los trabajadores se aprobó el protocolo de actuación para el trabajo en épocas de altas temperaturas o ante fenómenos meteorológicos adversos al ayuntamiento. De hecho, este protocolo de seguridad se estrenó este miércoles con la alerta roja declarada por la EMED por temperaturas cercanas a los 40 grados en Elche. El archivo y la biblioteca del Cine Club Luis Muñoel se cederán temporalmente al ayuntamiento para ampliar la documentación del archivo histórico municipal de la ciudad. La cesión del archivo que se encuentra en el edificio de San José será de 15 años como ha explicado la portavoz del Gobierno. También ha dado cuenta de otras aprobaciones en la Junta Local de Gobierno como en que el ayuntamiento destinará 65.000 euros a la Fundación Fora para el desarrollo para personas con diversidad funcional. También destinarán 25.000 euros a Cruz Roja para un programa con víctimas de prostitución y menores víctimas de la violencia de género. El Gobierno, nada más, ha descartado la expropiación del resto de parcelas de Altaviex que los socialistas han reclamado que se adquieran con dinero de la Generalitat para poder ampliar la superficie del futuro Palacio de Congresos. La portavoz del Gobierno ha señalado que no se descarta poder expropiarlos más adelante pero que ahora asegura no es necesario. Y hoy hemos traído a la Junta de Gobierno local precisamente la desestimación de expropiar o comprar esas parcelas. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos seguir retrasando más este proyecto que desde la Diputación se han comprometido con nuestro municipio. En segundo lugar porque no se va a destinar más dinero para la ejecución de este proyecto de centro de congresos y en tercer lugar porque el centro de congresos no precisa no necesita de más suelo o de más terreno o de más espacio para poder llevar a cabo el proyecto del centro de congresos. Bueno, este cartel que se llama Miradas que late del autor Diego Gil ha sido el ganador del concurso para presentar la 27ª edición de Facuelche. El jurado ha tenido que decidir entre más de 52 carteles de los cuales 9 están expuestos en la sala del ámbito cultural del Corte Inglés. Los ganadores de primer, segundo y tercer premio se han repartido unos 1.400 euros y el ganador será el que anuncie este congreso de oftalmología. Ya se conoce el cartel ganador que anunciará la edición de la Facuelche 2024. El cartel Miradas que late del autor Diego Gil de Burgos ha sido el ganador llevándose el primer puesto y un premio de 1.800 euros. La 27ª edición del Congreso Científico dedicado a la cirugía facorrefractiva dirigido por el doctor Fernando Soler ha presentado una participación de 52 carteles. El jurado para decidir el ganador ha estado formado por expertos en bellas artes, oftalmólogos y coleccionistas de carteles. De estos 52, 9 fueron los finalistas y han sido expuestos en la sala ámbito cultural del Corte Inglés. Este es el primer acto y ya empieza toda la movida hasta el primer fin de semana de febrero sin parar. Es la decimotercera ocasión en la que el Corte Inglés nos abre sus puertas y diré que en 11 ocasiones ya en el ámbito cultural porque antes estuvimos por otras secciones y es un sitio fantástico para la exposición y para poder presentar y debatir. Además, el jurado también ha nombrado un segundo y tercer puesto y un total de tres distintas menciones honoríficas. El Congreso tendrá lugar de los días 1 al 3 de febrero en el Huerto del Cura. Bueno, Elche ha perdido el confort térmico debido al cambio climático que estamos sufriendo y que nos deja cada verano olas de calor y episodios climáticos extremos. El mar Mediterráneo se ha tropicalizado al alcanzar los 28 grados que podrían llegar a los 30 en agosto. Las noches se han cuntiplicado desde los años 80 superando las temperaturas y aunque es verdad que no alcanzamos los 42 grados en nuestro municipio como alertaba la EMED lo cierto es que cada vez es más habitual que estemos rozando esa temperatura. El aviso rojo de riesgo de calor extremo que se activó ayer nos dejó la máxima más elevada en ferriol con 37,8 grados centígrados pero la sensación térmica fue de 44 grados en todo el municipio las noches tórridas y los días bochornosos no se pueden soportar. Muy mal, muy mal, muy mal este año es el peor año tengo 76 años soy de aquí de Elche y yo esto no lo he conocido yo particularmente llevo dos noches con el ventilador enchufado y no puedo dormir muy pero muy mal sofocante no dormimos esperamos que caiga la lluvia y no caiga nunca en Alicante y ahí estamos. Ah pues fatal solo se puede salir por la noche y por el día todo en casa con el aire acondicionado ¿y por la noche? Pues por la noche salir un poco irnos a Santa Pola que ahí pues hay mucha humedad pero bueno se puede soportar mejor. ¿Duermes bien? Con el aire toda la noche si no no se puede dormir. Sí porque mis padres están en un campo que está en medio de la montaña entonces allí hace frío por la noche y por el día todo el día en la piscina. Los expertos aseguran que estos episodios de calor extremo se van a intensificar por culpa del cambio climático. Las noches tropicales en la década de los 80 se contabilizaban 15 cada año y ahora estamos en 80. El Mediterráneo se ha recalentado llegando a los 28 grados en la primera quincena de julio y se prevé que alcance los 30 en agosto como ya ocurrió el pasado año. El confort climático se está perdiendo en el Che. Y por lo tanto el confort climático lo hemos perdido el mar Mediterráneo se ha tropicalizado el bochorno es la tónica dominante y es que todos los días tenemos niveles muy elevados de humedad ambiental y esto nos deja temperaturas de sensación por encima de los 40 grados. Y esto lógicamente va a ir a más en los próximos años se va a intensificar todavía más porque el cambio climático es una evidencia. La ciudad se debe preparar para combatir el cambio climático y los barrancos deben recuperarse para que las lluvias torrenciales que tanto daño hacen en el territorio puedan aprovecharse para el riego. Bueno, pues con los barrancos al final ahora mismo se han convertido en un elemento de riesgo porque provocan inundaciones hay que recuperar la red tradicional de riegos el sistema por azudes es el caso por ejemplo de San Antón hay que embalsar esas aguas con tanques de tormentas y aprovecharlas para regadío hay que recuperar los azudes en nuestros barrancos y en el río Rambla-Vinalopó tenemos un recurso hídrico que estamos perdiendo y que al mismo tiempo es un elemento de riesgo. El Palmeral se resiente por el estrés hídrico de ahí la necesidad de recuperar la red tradicional de riego vinculado a la acequia mayor. El Festival de Cine Independiente de Elche llega a su final vive en directo este viernes la gala de clausura y la entrega de premios desde el Gran Teatro Festival de Cine Independiente de Elche el viernes a las 9 y media en Teleelch fiestas de agosto en Teleelch Sponsors Oficiales El Rey de la Fibra Piscinelia Ferretería La Llave Bar Nou Cuatro Hermanos Río Safari Conviction Beach Club Pirotecnia La Traca y Mudanzas Guerrero Seguimos en Telenito un gran aliado para combatir las noches tórridas que estamos sufriendo son por ejemplo los actos culturales que por la noche se organizan en el municipio y en lugares muy especiales como el realizado anoche en el patio de los naranjos del antiguo convento de la Merced un pianista reconocido fue el encargado de estrenar este nuevo espacio cultural que colgó el cartel de completo Las luces el aleteo de los abanicos los árboles y el patio interior de un monasterio donde religiosas de clausura lavaban guardaban la comida o rezaban en la crita aportaron un toque de historia y magia al primer concierto de piano que tuvo lugar anoche en el viejo convento de las Clarisas El pianista Filip Poscalenco fue el encargado de inaugurar este ciclo de conciertos de música de cámara y gratuitos que se han programado desde la Concejalía de Cultura tras acondicionar esta zona del convento que estaba cerrada al público El siguiente concierto será el 27 de julio a las 10 de la noche con el músico Francisco Escoda y el 29 de julio también a las 10 de la noche actuará Francisco José García Verdú Cañamos de tema en clave de sucesos la policía local ha detenido a una mujer por abandonar a su hijo de 14 meses en la calle Antonio Mora Antón Los agentes trasladaron al bebé al hospital Inalopo donde dio positivo en cocaína La madre que es consumidora solía dejar a su bebé en manos de cualquier vecino del barrio sin pañales ni comida La policía local ha detenido a una mujer de 41 años por haber abandonado a su bebé en la calle Antonio Mora Antón dejándolo a cargo de una vecina con diversidad funcional Los agentes tras preguntar en la zona los vecinos confirmaron que la madre solía dejar a su hijo de 14 meses en manos de cualquier vecino del barrio algunos incluso se lo quedaban toda la noche por lástima Al trasladar al bebé al hospital del vinalopo odio positivo en cocaína y quedó ingresado por tener un principio de neumonía La tía del menor reconoció que la madre que tiene más hijos consume drogas Los agentes detuvieron a la madre y la trasladaron a la comisaría Los detenidos para no ser detectados ocultaban la droga en compartimentos secretos que llevaban los coches utilizados para transportar las sustancias estupefacientes El dispositivo de vigilancia policial dio resultado al interceptar a dos de los acusados por tráfico de droga cuando iban en el vehículo con 2.000 gramos de cocaína ocultos en un hueco poco accesible Luego en el registro domiciliario los agentes incautaron 20 gramos de cocaína rosa 3.800 de marihuana 2.000 euros en efectivo y dos vehículos uno de ellos de alta gama Ha ingresado en prisión uno de los tres detenidos dos hombres y una mujer de 35 y 45 años A.N. Dental patrocina el deporte A.N. Dental sigue creciendo la clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado A.N. Dental nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64 Elche El Elche Club de Fútbol ha superado este jueves los 12.000 abonados en su campaña Volver Juntos Más de 12.000 aficionados ya han renovado su compromiso con la entidad y es que una vez más la afición frangiverde vuelve a dejar claro que el mejor patrimonio que tiene el club es su masa social la cual no entiende de categorías Y bueno yo creo que no hay mucho que decir en un año donde han demostrado estar cerca del equipo en las peores circunstancias que le puede pasar a un equipo entonces yo creo que han sido un ejemplo para el fútbol español en la primera división recuerdo el último día casi de despedida de la primera división el ambiente del estadio y es realmente emocionante entonces ya te digo ellos han sido el ejemplo este año y ahora nos toca a nosotros demostrarle que queremos devolver ese cariño y estar a la altura de ellos por supuesto El plazo para las renovaciones con descuento finaliza el próximo sábado a partir del 31 de julio será el turno para el periodo de nuevas altas Respecto a lo estrictamente deportivo la plantilla de Sebastián Becase se sigue con su puesta a punto en la tercera semana de pretemporada El equipo ilicitano disputará el sábado por la mañana el segundo amistoso ante el Cartagena en la finca de Algorfa El primer contratiempo serio de la temporada se ha presentado esta semana con la lesión de John que el miércoles fue operado de una recaída en la fractura de su peroné derecho estará de baja unos cuatro meses por lo que se perderá el primer tramo de la campaña La lesión de John obliga aún más si cabe al Elche acudir al mercado ya que siguen haciendo falta bastantes refuerzos para cubrir todas las necesidades de la plantilla al menos un central más dos laterales diestros tres centrocampistas y dos extremos la delantera es una de las posiciones mejor cubiertas a día de hoy junto a la portería y el lateral zurdo porque Becase se dispone de Luca Calbollé Peremilla Ezequiel Ponce y Mourad si no hay salidas es una delantera de garantías para aspirar al ascenso por último destacar que Christian Bragarnik ya se encuentra en Elche tras su viaje a Argentina con el regreso del propietario al Martínez Valero se espera que la confección de la plantilla dé un empujón El Atic Go Club Balomano Elche empezará su andadura en la EHF European Cup enfrentándose al HC Biala equipo búlgaro en el que será el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos el único precedente de las búlgaras en la competición europea fue la temporada pasada cuando cayeron en primera ronda frente al Artas de Grecia en una eliminatoria que se disputó únicamente en el pabellón de Biala De cara a este enfrentamiento la ida está prevista para el 23 o 24 de septiembre en el Esperanza Lag mientras que la vuelta será el fin de semana del 1 de octubre aunque no se descarta la posibilidad de disputar los dos partidos únicamente en un mismo país para abaratar costes de desplazamiento Creo que va a ser bueno que intentemos jugar los dos partidos en el mismo fin de semana que los dos partidos sean poder ser en casa porque Bulgaria es un viaje muy lejano además están dando al más negro por lo tanto es la zona más lejana de España y poco más Creo que ya tenemos el primer rival ya tenemos el primer paso para ese sueño europeo y que sin duda vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y superar la eliminatoria que entiendo que vamos a tener muchas posibilidades Un HC Viala que está situado en la costa del Mar Negro al este del país y que cuenta con una población censada de 3.844 habitantes Un rival que a priori no debería suponer un escollo muy importante para las guerreras frangiverdes Tenemos poca información respecto al equipo solo pues viendo el resultado del año pasado quedó fuera en la segunda ronda de European Cup contra un equipo griego es obvio que la Liga Búlgara no es ni mucho menos una potencia y por tanto entiendo que va a ser un rival asequible para empezar la competición Una Tic Go que disputará su sexta temporada europea la cuarta consecutiva y que tratará de llegar por primera vez a una final en la competición continental La campaña pasada se quedaron a las puertas tras caer en semifinales frente al Atlético Guardés Una temporada anterior cedieron ante el Rocasa Gran Canaria en cuartos de final mientras que el año anterior cayeron en octavos de final frente al Guardés tras no jugar la eliminatoria por asuntos económicos Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web telelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en TELS Radio Marca y aquí en este informativo a la misma hora de siempre Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche Patrocina Telenit Son imbatibles Ford Explorer El 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas Número 1 en ventas en Estados Unidos Las nuevas pick-up más salvajes No hay barrera que se les resista Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza Mustang Mach 1 El deportivo icónico más vendido del mundo Ven a verlos Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche Carretera crevillente